La pureza genética y un minucioso adiestramiento consigue que estos perros solo necesiten una gota de sangre para encontrar un animal herido tras una cacería. Sus criadores forman una asociación sin ánimo de lucro que ha exhibido en infiesto sus habilidades. El rastro de sangre mínimo es para nosotros que solamente trabajamos con la vista. Ellos trabajan con el olfato fundamentalmente y todo es lo que para nosotros es algo imperceptible y para ellos es algo que es fácil de llevar. El trabajo de estos éteres también sorprendente, son los mejores aliados para la caza de becadas. Ya tienen un adiestramiento y nos hacen una demostración de caza práctica, llegan, buscan, muestran y a la salida del pájaro respetan vuelo y disparo. La Feria Asturcaza se ha despedido con las propuestas innovadoras de José Hiera y David Montes, innovación culinaria empleando carne de caza. Mi idea del proceso de elaboración de estas empanadas es precisamente que sea un producto donde la caza se puede llevar, no solamente es para comer en una casa, en el hogar, sino que es un producto donde tú puedes transportarlo a otro sitio. Que no las casillemos en un esfabes con jabalí o con corzu de toda la vida, que están maravillosas, son fantásticas, pero que hay más cosas, hay más cosas y creo que tenemos esa obligación. El mundo de la caza y la pesca ha sido el protagonista del fin de semana en Piloña.